Un asunto que me divierte más. Sánchez y familia. Caso Begoña Gómez, la OCU descubre una variación en los criterios de adjudicación del contrato a Barrabés. La OCU ha informado al juez que la UTE integrada por la empresa de Juan Carlos Barrabés, que según denuncia de manos limpias fue beneficiaria de las recomendaciones o avales de la esposa del presidente del gobierno, logró el contrato con el organismo público Red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras. De este asunto además recuerdo también, se habló ayer en este programa, pese a que esta sea una noticia con fecha de hoy que pueden ustedes leer en la prensa, la OCU tenía prestigio. No sé si estoy conjugando acertadamente el verbo porque esto no huele bien. Bueno, si es que estamos en lo mismo. Es decir, yo creo que hay gente muy honrada de las instituciones, pero cuando tomas a veces la cabeza, pues las corrompes. Yo siempre recordaré, y aquí lo he dicho muchas veces, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago, en la pandemia dijo que se estaban investigando en las redes todas las opiniones que eran contrarias al gobierno. Es decir, una institución que siempre se ha llamado la benemérita, precisamente por su buen hacer y su honradez, el jefe del Estado Mayor está diciendo que estaba investigando a la disidencia. Eso ocurre en Cuba. En Cuba ocurre. Entonces, efectivamente, en más de una ocasión hemos pensado que pensarán los hijos de este individuo cuando se sentaran a cenar con él. Y fue tremendo lo que pasó después con Pérez de los Cobos. También. Es que ocurren tantas cosas y tan graves y de forma tan constante que somos incapaces de asimilar todo lo que... Pero estamos en Begoña Gómez. Estamos en Begoña Gómez y el viernes que viene vuelve a declarar y tendremos un nuevo espectáculo. ¿Cómo se está encuadrando el tema de Begoña Gómez? Es muy interesante porque hace muy poco tiempo en España tuvimos un caso tan mediático como el marido de la infanta Cristina que estuvo declarando, estuvo portadas continuas. Que es bien parecido, ¿no? Es que es el mismo caso. Y la izquierda estuvo ahí personada, hizo batalla. Y es el mismo caso, lo que pasa es que este multiplicado por 15. Perdón. Y entonces manos limpias era aplaudida por el presidente del gobierno y su séquito porque naturalmente son los que llevaron al banquillo a la infanta. Eso es, es extremadamente... O sea, utilizar tu posición como mujer de presidente del gobierno para enriquecerte y es tan evidente que yo creo que es que se va a llevar al presidente por delante.